Los gobiernos del PRD tienen la capacidad de marcar la memoria dominicana. En todos sus gobiernos hay un hecho que queda en la memoria del dominicano. En el gobierno de Antonio Guzmán, todos sabemos que quedó en la memoria del dominicano, de ese gobierno. La trágica, el trágico destino del presidente Guzmán. En el gobierno de Jorge Blanco, ¿qué podemos recordar de Jorge Blanco? La matanza del 84. En el gobierno de Hipólito Mejía, ¿qué es lo que queda en la memoria del gobierno dominicano? Camine por debajo de la acera porque está muy chiquita, ¿no? Y que cuando la yuca es grande... No, no, no. Cuando la yuca es grande, la tierra se abre. La tierra se abre, oye. No, te hablo del hecho, Baninter, y la gran crisis bancaria que nos dejó ese gobierno del PRD. Y ahora, el gobierno del PRM, el nuevo PRD, ¿qué va a quedar en la memoria del dominicano? El cierre de la frontera. El cierre de la frontera y todo ese conflicto. Ahora, o sea, hay que reconocerle eso al PRD. Marca la memoria del dominicano con un hecho. Y volviendo a lo de Hipólito Mejía y el caso Baninter, resulta que el señor... Perdón. Ramón... 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 No, no, no fue de maldad, no fue de maldad, no vayan a pensarlo. Está haciendo un reclamo al Estado Dominicano. Este señor que ya cumplió su condena. Hace mucho tiempo que ya está suelto, ¿eh? No lo alcanzan a soltar, ya tiene tiempo. Tampoco fue que lo soltaron ayer. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo justicia. Ah, él quiere que lo tranquen de nuevo. No. No, yo no creo que ni siquiera... No quedó conforme. Yo no creo que ni siquiera justicia. Yo creo que a lo mejor él sabe, a lo mejor él sabe quién de... Estos funcionarios de aquel gobierno, quizá de Hipólito o quizá de Lionel, después de que sale Hipólito en el 2004, pudieron haber sido los que de alguna manera obtuvieron cierta riqueza a través de las empresas que eran de Ramoncito. Porque eso es lo que él está pidiendo ahora al sistema de justicia. Que se explique bien el dinero y las transacciones de todas las ventas de sus propiedades, de todo lo que le quitaron a él. Porque si pon un ejemplo de Delta Comercial, que era de él, ¿no? Lo vendieron, según el gobierno, en 90 millones de pesos. Pero resulta que quien lo compró, dice que él dio 10 millones de pesos por Delta Comercial. Entonces Ramoncito se pregunta, quiero que me expliquen dónde están los otros 80. ¿Quiénes se quedaron con esos 80? Porque el comprador, el comprador me está diciendo que fueron 10 millones que se dio por esa empresa. Entonces yo creo que de ahí viene el interés de él, o de querer joder... Está pidiendo justicia. No, justicia no. Claro que está pidiendo justicia. Porque él ya sabe, güey. Él debe de saber quiénes son los funcionarios que se beneficiaron de eso. Y a lo mejor ahora están siendo un estorbo para él. O se quiere vengar. Quiere meterse en esta vaina de que vienen las elecciones próximas. A lo mejor muchos de los que se beneficiaron de ese dinero a lo mejor están en el gobierno ahora mismo. O aspiran a tener cargos en el gobierno. Y a lo mejor él quiere truncar eso por cierta venganza a Hipólito. ¿Te acuerdas de que Hipólito y él se machacaron bien y bonito? O sea, se dieron y... A nivel personal. De todo. Todo. O sea, estoy hablando de una situación grotesca. O sea, tanto que Hipólito no se cansó. Eso del tipo, yo puedo tumbar gobierno y yo puedo cerrar banco. Exacto. Imagínate tú. Ese tipo de discusión. Y conociendo a Hipólito y el temperamento de Hipólito, que de repente tú vas ahora y te dicen, no, yo no quiero saber de ese. Por ejemplo, de Miguel Vargas Maldonado, cuando lo entrevistó a Neudis allá en... ¿Te acuerdas? En Salcedo. No, que le preguntan a Neudis por Miguel Vargas Maldonado y dicen, no, no, yo no quiero saber de ese tipo. Hay de tipos que yo no quiero saber, ni que me los pasen por aquí. O sea, imagínate Miguel Vargas, que él lo hizo. O sea, imagínate cómo tuvo ese choque con Ramoncito. Entonces, sabemos bien que el PRM es un desprendimiento del PRM. Entonces, todos esos ministros o figuras claves dentro del partido, que en su momento a lo mejor fueron del PRD, y que ahora con esta alianza del PLD, con la fuerza del pueblo y demás, a lo mejor Ramoncito puede estar pensando en que no, yo me voy a joder a esos. Yo no voy a permitir que ninguno de estos que me quitaron mi dinero, que se rompieron de mi dinero, sí, por lo que tú quieras. Porque además, digo, tampoco es que estamos, o yo no estoy santificando a Ramoncito, porque desfalcó al pueblo dominicano también. O sea, eso es verdad. No desfalcó, él lo que tenía era un negocio ahí de lavado. Sí, ajá, pero son dominicanos. Y lo agarraron cuando la cuenta no le daban. Pero son dominicanos que siguen pagando esa deuda de ese quiebre bancario de la República Dominicana desde el 2002. O sea, son los dominicanos que están pagando eso. Porque no me vas a decir a mí que Ramoncito se quedó en la pobreza total. No, no. Ah, a él le dijeron, coge tu cárcel, coge tal vana, desaparece maniente y te quedas con los mil millones de dólares que le quitaste a todos los ahorrantes de este país. Y cállate la boca. Ah, pues sí. Entonces, ese dinero lo están pagando los dominicanos. Entonces, no estamos hablando de un señor santo y puro. Pero también está la circunstancia de lo que yo estoy diciendo, que esa es mi teoría. Pues te planteo la mía. ¿Eh? Te planteo la mía. Mira, mi teoría es que Ramoncito se está anotando un Quirino. Tipo que aparece en un momento de campaña a echarle zica encima a un grupo de candidatos y que después se va a ir. Porque él sabe que esos 80 millones, que lo que sí yo, que a los que vendieron, él no va a ver un peso de esa vaina. No, pero su estrategia es que salga la luz pública, que fulano se quedó con los 80. Y es una forma de vengarte de quienes te metieron preso. Lo mismo que pasó con Quirino, que vino a echarle vaina a Leónel Fernández, cuando lo que estaba era vengándose de que Leónel Fernández fue el que firmó la deportación de él. La deportación, no, la tradición de él. La firmó Leónel Fernández y vino de quitársela. Entonces, jodo a Leónel mientras recibo algún tipo de beneficio de satisfacción personal y quizás hasta económico. Aunque no sé cuánto habría que pagarle a Quirino para que venga a jugar a hacerla de que le den un tiro para echarle vaina a Leónel. Y Ramón Báez Figueroa, 80 millones son una buena razón. Realmente. Para él no, y él no necesita el dinero. Es el asunto. 80 millones son una buena razón. Ahora, ¿cuánto tiene el guardado? Para varias generaciones. No, pero que él no está pidiendo dinero para él. No, es mala. Bueno, si él está reclamando, si está pidiendo justicia sobre sus bienes. Pero la aclaración consiste precisamente en dámela devuelta. No, no, qué devuelta. No, no necesariamente. Él lo único que está planteando es, quiero que alguien me explique quiénes se quedaron, por ponerte un ejemplo. Delta Comercial se vendió en 90 y solamente el comprador pagó 10. ¿Dónde están los otros 80? Quiero saber que me aclaren ese proceso de transparencia, a ver qué sujetos. No, espérate, espérate. Entonces, fue que surgió dinero de la nada. ¿Qué sujetos están quedando con esos 80 millones? ¿Tú estás seguro de que no será que dijeron que la vendieron en 10 y que el comprador dijo que pagó 80? Estoy poniendo un ejemplo, como sea. No, no, lo que pasa es que no me dan los números porque de repente apareció en la cuenta más dinero de lo que dice el comprador que pagó. Sí, por eso. Se supone que el gobierno dijo que se vendió en 90 millones, pero el comprador pagó 10. Entonces, ¿dónde están los otros 80 millones? La pregunta sería de dónde salieron los 80 millones. O sea, si los números que tú me dices son, menos dentro de la escala, correctos, si el comprador dice pagó 10 y el gobierno dice que se vendió en 80, en 90, es porque se depositaron algo. Es al revés, se pagó 90. El gobierno dice que lo vendió en 10 y el comprador dice que pagó 90. Ahora sí ya le encuentro el sentido. Sí, ¿dónde está el excedente? Ahí sí hay 80 millones de que se disolvieron. Entonces, no es, es lo que estabas planteando y yo también, o sea, es acabar. A mí me parece que no es un kirino que está. Exacto, sí, porque ya se viene la elección, acuérdense que ya el otro mes, ya en diciembre. Lo que necesitamos saber es a quién es que le va a caer la cubeta de mierda, si va a ser a... A funcionarios del PRD de 2000. Desde el PRD histórico, que hoy en día es PRM, o a lo de Leonel, que fueron lo que heredaron el Estado. Yo creo que fue del PRD, güey, porque Hipólito, antes de salir en el 2004, obviamente sabía ese pleito que lo traía aquí atrás y yo creo que es obvio. Yo destrocé a este banquero por una cuestión hasta personal. Sé que todos los bienes se los incautó mi gobierno. No, antes de yo irme, yo tengo que liquidar esto porque si no va a venir el otro, va a venir el otro y entonces me puede joder. Tengo que medio defender a Hipólito. Tengo que medio defender a Hipólito. Si bien él tenía sus razones, que podrían ser tan personales, el adebacle bancario de ese 2003 fue lo que evitó que en el 2008 la República Dominicana se fuera a la crisis internacional económica que se vivió producto del estallido de las burbujas financieras del 2008. La burbuja dominicana reventó, la revienta Hipólito temprano, cuando todavía podía subsanarse y para cuando vino el adebacle real mundial, ya nosotros estábamos regulados por la superintendencia de bancos y por eso fue que no vivimos esa crisis mundial, que aquí la gente solamente pudo verla en la noticia a quienes siguen noticias internacionales, pero el mundo se la vio muy feo. Países del primer mundo, personas que vivían muy bien, pasaron hambre en esa época y muchas personas perdieron su casa, personas profesionales que ganan buen dinero se vieron sin casa y sin ahorros y bancos que cerraron y en el caso de España fue una desgracia tremenda. Hay que darle a la gracia Hipólito Magián. No diría que las gracias porque él tenía sus motivos personales, pero tenemos como héroes nacionales a quienes mataron a Trujillo y cada uno de ellos lo hizo por razones personales. Así que no queda más remedio que reconocer que esa acción de él fue la que no libró de que en el 2008 no comiéramos unos con otros. Pero como quiera le salió lo mismo para la sociedad dominicana. No, 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 no se parecía, no se parecía. Lo que te estoy diciendo es que este fraudez habla de más de dos mil millones de dólares, todo este proceso de Baninter, de aquella época, son dos mil millones de dólares que el pueblo dominicano sigue pagando. Y que todavía se está pagando. Se sigue pagando, entonces... No estoy diciendo que haya sido bueno. En ese sentido, finalmente la sociedad dominicana también fue jodida independientemente de que el señor Hipólito haya evitado esta burbuja en el 2008. La raíz de todo esto va de la mano de esa ley que no está escrita en el bajo mundo de que una vez te metes al bajo mundo, no puedes retirarte. O te retiran. La única forma es que te retiren, pero tú no puedes retirarte. Y Figueroa quiso retirarse. Porque todo explotó. Todo explotó. Porque este asunto había sido administrado por los gobiernos de Leónel Fernández, el primer gobierno. Balaguer también. Eso lo habían administrado. Habían administrado ese problema. Y de estas cosas no se puede hablar mucho. Porque es un tema delicado. Es un tema delicado, el tema bancario. Pero ahí las cosas se manejan. Se manejan. El problema es que Figueroa, Bay Figueroa, quiso retirarse cuando quiso vender Baninter. Entonces, quiso vender Baninter, darle ese problema a otra institución bancaria. Y recuerden, recuerden, se anunció la venta de Baninter antes de que explotara el escándalo. Se anunció. No recuerdo al banco que lo iba a comprar. Y en el proceso de auditoría del otro banco para adquirir la cartera de clientes, es que entonces explota el asunto. No, pero no explotó por ahí. El banco lo que hizo fue que se retiró. El comprador anunció que se retiraba de la compra, pero no dijo el por qué. No dijo el por qué. Pero ya ahí, al presidente de la República le causa un problema. Porque tiene que otro maneja esa información. El comprador se retira por el maco que ve, pero ya tiene el poder de la información. ¿Qué dice Hipólito? No, espérate. Yo no voy a negociar con esta gente tampoco. También, o sea, y lo tiró para adelante. Por razones personales. Las razones que fueran, sí. Pero también por razones de que ya la información la manejaba a otra institución que tenía inversiones extranjeras también. Y él decidió. Ya era insostenible. No le quedaba a otra Hipólito Mejía también. Porque ya la otra institución sabía lo que había debajo de Baninter. Si Bay Figueroa se queda administrando su lío, ¿tuviéramos Baninter aquí todavía? No, no. No tuviera Baninter. En 2008 hubiese tallado esa burbuja. Y aquí tuviéramos la edad de piedra. Bueno, nadie sabe. Aquí tuviéramos la edad de piedra. Nadie sabe. Si Baninter, si el caso de Baninter no hubiese provocado esa cascada, ese efecto dominó. Porque recuerda que fueron como siete bancos comerciales que se fueron a pique en esa ocasión. Entre ellos estaba Bancrédito. Y bueno, a todo esto. Bancos más pequeñitos porque Baninter era el más grande en esa época. Por supuesto, era el más grande. Pero bancos más pequeños también se fueron. Y eso también permitió que surgieran bancos como el Banco León, que termina finalmente fusionándose con el VHD. Y que entonces la economía resurgiera. Pero a mí esto de Ramoncito B. Figueroa me suena a que un Quirino 2.0. Pues esperemos a ver qué transcurre en estas semanas. Porque recuerden, ya viene diciembre, ya viene la campaña. En diciembre es que marcha esto de la campaña. Somos la quinta pata de Helio Medina, José Maracayo, Fernando González, su amigo El Charro Bachatero. Recuerden, por favor, darle like, compartir, escribir aquí en la cajita de comentarios lo que les gusta, lo que no les gusta. O algún tema que les interese. Nosotros con muchísimo gusto los leemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Gracias.